13 de enero que no quiero recortar, entré como recluta a la vida militar. Sí, el 13 de enero de 2009 entraba a la vida militar y empezaba un cambio completamente diferente en mí. Allí conocí amigos, viví muchísimas cosas muy buenas, complejas. Aprendí demasiado y me formé como controlador de tránsito aéreo. Pasé por muchas bases aéreas y el 31 de enero del 2022 pedí mi retiro y salí a formar parte de la vida civil nuevamente. Enfrentarme a esa vida y empezar desde cero no ha sido fácil. Pero con el apoyo de todos ustedes siempre hay una motivación que está vigente, muy fuerte y presente todos los días para seguir aportando un granito de arena a este medio que nos gusta yo creo que a muchísimos. Estos son los recuerdos de mi trabajo durante 13 años. Estos son los recuerdos de nuestro ek braking. Estos son los recuerdos de miro que nos guía, no granito de arena a este nivel mundial con el gigante. Estos son los siempre que nos guian un granito de arena a este medio que nos ‫ Editha Uyghui. Gracias.